Número 1 South America Ya sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más Extraño, quiero arreglarlo, aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar con celos, controlar, no ser o sea lo ideal No hace falta ser tan serio si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante suena excitante Tenerte de repente y que me abraces fuerte Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante suena excitante Ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo Ya sé que no es el momento Lo lamento pero ya no puedo más Te extraño, quiero arreglarlo Aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio porque cuando vos me amabas Yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo Sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos Sin tener que cuestionar Donde reaccionar con celos Controlar no ser o sea lo ideal No hace falta ser tan serio Si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro Donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente y que me abraces fuerte Hacerte el amor hasta enloquecerte Ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amor a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amor a mi me chupa un huevo Y que me abrace fuerte De repente y que me abrace fuerte Hacerte el amor a cada enloquecerte Ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amor a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amor a mi me chupa un huevo